Quiereme, amame con ternura Quiereme, amame con ternura Bésame, muérdeme con locura Todas las noches te haré el amor bajo la luna Todo tu cuerpo de rudo se haré cumpliendo ternura Si al empezar mi amor, tu alma no está fría Comprenderás mi amor, que solo fui fantasía Si al empezar mi amor, tu alma no está fría Comprenderás amor, que solo fui fantasía Y no, que no se podía, oiga Ajá Ajá Quiereme, amame con ternura Bésame, cuérdeme con locura Todas las noches te haré el amor, bajo la luna Con tu cuerpo me alucinaré, siendo ternura Si al empezar mi amor, tu alma no está fría Comprenderás mi amor, que solo fui fantasía Si al empezar mi amor, tu alma no está fría Comprenderás amor, que solo fui fantasía Y no, que no se podía, oiga Ajá Quiereme, amame con ternura Bésame, cuérdeme con locura Bésame, cuérdeme con locura Todas las noches te haré el amor, bajo la luna Con tu cuerpo me alucinaré, cuérdeme con ternura Bésame, cuérdeme con ternura Si al empezar mi amor, tu alma no está fría Comprenderás mi amor, que solo fui fantasía Si al empezar mi amor, tu alma no está fría Comprenderás amor, que solo fui fantasía Comprenderás amor, que solo fui fantasía Gracias por ver el video.